S.A.T.B. presentan Red Noticias Llegamos hasta la comuna del Tavo para conversar con el alcalde de la comuna Emilio Jorquiera que nos entregó información sobre la adquisición de dos camionetas 4x4 de seguridad ciudadana que apoyaría el trabajo de carabineros y la policía de investigaciones Estamos siempre en la premisa de que la seguridad no solamente la hace carabineros hay investigaciones de Chile que son por mandato, por ley que les corresponde pero yo creo que acá todos tenemos que aportar de una u otra manera y efectivamente nosotros hicimos una inversión cercana a los 50 millones de pesos en comprar dos camionetas 4x4 para seguir apoyando todas las labores tanto de la policía de investigaciones de Chile como de carabineros para poder tener una comuna más segura y para que la gente sienta esa sensación de seguridad por lo menos al sentirse resguardado o que andan camionetas o vehículos municipales también apoyando toda la labor de carabineros e investigación en la parte delictual El edil Emilio Jorquiera además destacó la instalación de cuatro cámaras de seguridad que van a contemplar un total de 14 cámaras para la seguridad de los tabinos Ya tenemos cuatro cámaras de televigilancia funcionando en toda la comuna del Tavo faltan muchas todavía, es un total de 14 cámaras que vamos a tener funcionando funcionando y ya mostramos cuatro de las cuales también es un gran aporte para la sensación de seguridad y paliar también la delincuencia en la comuna que no queremos que se llegue a establecer acá SATB presentó Red Noticias